Mi nombre es Rodrigo Barros, soy indígena perteneciente a la comunidad uíwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vine hasta Cundinamarca y vi una necesidad sobre la educación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá vive un mamo que se llama Mama Santina. Vino hasta acá porque los indígenas de este resguardo de Cundinamarca, indígena Muisca, Muisca lo necesita para que ellos le enseñen la sabiduría. Muisca para enseñar la antigua cultura. Le enseña a proteger la naturaleza, a cuidar el agua, a cuidar diferentes sitios, espacios sagrados. Y ya está en el mundo, y ya está en el mundo. Y ya está en el mundo. Para mí, el Internet es una persona muy sábia igual que un mamo. Claro que está hecho por la humanidad, pero el Internet sirve muchas cosas. Investigar, buscar, organizar, enviar. El Internet tiene mucha facilidad, igual que un mamo sabio, porque sin ella nosotros prácticamente no podemos hacer nada. Los estudiantes, todos los estudiantes, pues hoy en día la tecnología sirve muchísimo para nosotros. Don Rodrigo se acercó un día, por curiosidad, porque los chicos del colegio, también los de la escuela, vienen. Sabía que había Internet, entonces quiso averiguar si fuera posible, consultar su correo electrónico. Cómo podría descargar algunos archivos sobre lo que él trabaja, lo que él estudia. Principalmente el kiosco, el kiosco lo utilizo para mis estudios, para investigar muchas tareas. También para investigar diferentes espacios en donde realizamos pagamentos, rituales. Entonces, en Internet están montados esos documentales. Yo manejo un grupo de WhatsApp que se llama Xamajigui, en donde nos educamos. Desde allá investigamos palabras ocultas, que ya, por ejemplo, palabras están en vías de exterminio. Por ejemplo, muchas palabras que ya no sabemos, pues, a través de ellos, conmigo, averiguamos las palabras. Yo me comunico a través de WhatsApp con gente que se encuentra en la troncal de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente en el municipio de Iribuya. El kiosco me sirve mucho cuando se me acaban datos, pues, entonces me ubico allí, comparto mi wifi para poder comunicarme con ellos. Don Rodrigo es una persona muy especial dentro de su comunidad y aquí para nosotros también. Es una persona muy talentosa. Todos los días se está pensando en cómo llegar más lejos, ¿no? No solamente para su comunidad, sino también con nosotros, ¿no? Demostrarnos a nosotros que ellos existen y mostrarnos de qué manera ellos nos pueden ayudar y nos pueden servir. Yo no sostengo nosotros, ¿no? Gracias por ver el video.